...importante, arranca por el sexto derecho y no cosa, engancha, se va, se va, dejando a Cooper van a la mitad, sin embargo la pelota le va quedando otra vez a la Unión Magdalena, se va para el pórtico y gol, 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 gol... ¡Luis Narváez, gol! ¡Gol! ¡Del Unión, del Unión, del Unión, del Unión Magdalena! ¡Gol! ¡Gol de Lucho Narváez, estaba Maduro, error en defensa, Narváez que no perdona, no, 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 Juan Castillo, no hay nada que hacer, el balón juntó a la red y en el Sierra Nevada, Unión Magdalena tiene uno, Fortaleza cero, comenta, Mauricio González en Weed Sports, más... Señoras y señores, jugada que partió desde la derecha de Armando Vargas, recorrió prácticamente el frente de la zona de... ...bien hinojosa, hinojosa, dejando allí para que participe Ruggeri Blanco, le entregan Armando Vargas, Ruggeri para el cabezazo, llegan dos, piden mano, Stewart, estaba ahí que efectivamente, mano... ...el rebote, nada, Ramiro, sinceramente la mano es absolutamente clara, no sé cómo la ve... ...aquí no alcancé a observar, aquí en esta, a ver, a ver, a ver, a ver... ...fue en la anterior, en la anterior, en el rebote... ...sí, pero yo no la vi ahí, a ver, va a cobrarse... ...la pena máxima, señoras y señores, Luis Narváez para ser el segundo del partido, arrancó, le pegó, le pegó, le pegó... ...gol... ...y... ...del Unión, del Unión, del Unión Magdalena... ...gol de Luis Narváez, no, 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 Juan Castillo... ...no hay nada que hacer, el balón junto a la red y aquí en el Sierra Nevada, Unión Magdalena tiene dos, fortaleza cero... ...comenta Mauricio González en WinSports más... ...con potencia, el arquero se la juega a la izquierda, le pega con... ...un poco tirado hacia la derecha, la mano derecha del portero, nada que hacer para el guardabayas Castillo de fortaleza... ...y el capitán se va de doblete en esta jornada futbolera en el estadio Sierra Nevada... ...a David Vega, el número 9, ya está recibiendo últimas indicaciones de parte de su técnico y ya se va a dirigir a zona de traslado... ...perfecto, muchas gracias, muy amable José... ...uh, oh, 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 oh... ...gol... 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 ...de fortaleza, fortaleza, fortaleza... ...gol... ...de Cuernú, no, 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 Ramiro Sánchez, no hay nada que hacer... ...el balón junto a la red y aquí en el Sierra Nevada... ...sin siquiera pararla pegándole de uno... ...y en Cuernú busca el descuento y le encuentra... ...no, no, no, Ramiro Sánchez, no hay nada que hacer, el balón junto a la red... ...y en el Sierra Nevada, unió Magdalena, tiene dos, fortaleza uno... ...comenta Mauricio González en WinSport... ...bueno, golazo extraordinario, la pelota muy bien puesta... ...no te pierdas los partidos de tu equipo favorito... ...llama ya a tu operador de televisión y suscríbete al nuevo canal WinSportsMás...